Hola YouTube, soy Toto, yo soy Tocchi y bienvenidos a Quickie, el show en cámara lenta. En este episodio vamos a hacer un par de las ideas que ustedes nos dejaran en el video anterior. ¿Qué harías con los regalos de tu ex? ¿Y vos qué harías? ¿Qué malas? No sé. Bueno, prepárense que vamos a hacer un par de experimentos explosivos. Como todos saben, hace unos días fue San Valentín y algunos de ustedes la pasaron muy bien con sus medias naranjas, pero otros no la pasaron tan bien. No mucho. Bueno, regresando al tema, ¿qué harías con los regalos de tu ex? Todos nos quedamos con la duda de qué hacer con las cosas que nos quedan después de terminar con alguien. Viendo los comentarios que nos pusieron en Instagram, redujimos todo a dos opciones. O quemarlos, o explotarlos. Bueno, estoy preparando ahorita el primero de los muñecos para el experimento. Pero si ustedes quieren hacer esto, mejor tengan un poquito de cuidado. Aquí Tocchi, por favor no hagan esto en casa. Y si tienen alguna idea, mejor mándenla y nosotros la filmamos. Entonces lo que vamos a hacer es meter el mortero, este número 12, en la espalda, para que... Por favor. No quedó. El primer experimento lo vamos a grabar a 2.500 cuadros por segundo, para que la explosión se pueda ver súper detallada, todas las cositas que salen volando. Somos toques finales para... Nuestro... Esto fue lo que quedó del regalo de Valentina. Tu ex. La ex de muchos. No, hombre. Vamos a verlo, pues. Pobre Teddy. No salió volando mucho porque lo amarramos bien. Pero... Pero mira los ojos. Mira justo los ojos cuando se... Bueno, a ver si este peluche revienta porque está mucho más grande que este. Corre, 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 corre. Ahí va, ahí va. ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! Mira, mira, mira. Se me olvidó. A donde había una cara ya no hay nada. Todo el suelo. Vamos a ver si esto valió la pena. ¿Viste el fuego? Tenemos que poner roja la boca. ¡Wow! ¡Oh, sí! Se ve todo exactamente. La siguiente víctima va a ser... El muchacho aquí. ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál era el nombre de este minion? ¿Alguno de ustedes sabe cuál era el nombre de este minion? Si nos pueden decir el nombre de... Este minion. ¡No! ¡Cuidado! Tenemos que hacerle más de frente. El minion para acá. Tenemos que estar más cerca o no. Y vos no te ves. ¿Y hoy? Vamos a dejar fuego. Terminamos los experimentos por el día de hoy. Si son nuevos, suscríbanse. Y recuerden mandarnos sus ideas para hacer nuevos capítulos. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Suscríbete!